¡Gracias! 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 ¡El Mosco Carillo! que Dios ha mandado la fe en el lugar, de la paz, de la vida. Precioso regalo, que es un regalo, del cielo ha llegado y que me ha llegado, de dicha y amor, en mucho cariño y y y y y y y y no 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 y y no 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 se me da la tierra, no se me da la tierra, cariño que a mí me quiere sin interés. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. No se me da la tierra, cariño que a mí me da la tierra. y 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